...minutos para las 10 de la noche, 21 grados Celsius y Francisco Liñán Delgadillo se encuentra con nosotros en la línea desde Piedras Negras, Coahuila. ¿Cómo estás Francisco? Buenas noches. Buenas noches, Lucero. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo allá en la región sureste. Fíjate que un hecho dramático ocurrió desde la noche del lunes y todo el transcurso de este martes, Lucero, acá en la frontera, un menor de apenas tres años de edad de nacionalidad rusa fue abandonado en un cuarto de hotel, en el Hotel La Quinta, ubicado en la avenida Carranza, en la colonia Burócratas de aquí de Piedras Negras. Huéspedes de una habitación contigua durante la noche escucharon los llantos de este menor y avisaron a la recepción del hotel cuando fueron a abrir este niño se encontraba solo, no entendían ninguno ni inglés ni español y decidieron avisar a la PRONIF y a la Fiscalía del Estado ya que el niño se encontraba en condiciones de descuido. Tras la investigación trascendió que este menor de aproximadamente tres años llegó con un grupo de adultos y otro menor gemelo de él, de nombre Alexander, y que tres de estos seis en total que habían llegado aquí a Piedras Negras, de esta aparentemente familia rusa, ya se encontraban detenidos en Igolpaz, Texas, por la patrulla fronteriza, habían intentado cruzar por el río Bravo y fueron interceptados para luego ser procesados. Hasta este momento la Fiscalía del Estado desconoce el paradero de una adulta de 22 años, Ana, madre de este pequeño que fue hallado abandonado en el hotel y madre de un gemelito identificado como Alexander, de tres años, que también está desaparecido. La Fiscalía está ampliando las indagatorias para ver cuál es el paradero de estas dos personas porque no están procesadas en Igolpaz, Texas, y sus familiares o quienes los acompañaban no han sabido dar destino en cuál es el paradero de esta joven y su otro hijo. El menor fue puesto a disposición de la PRONIF, también interviene el Instituto Nacional de Migración para comunicarse con la embajada rusa y tratar de localizar a los familiares de este pequeño. Por lo pronto ya la Fiscalía busca a la madre Ana y a su hermanito Alexander, que están en calidad de desaparecidos. En los últimos dos años han fallecido más de 30 menores de edad en la zona fronteriza, la mayoría de ellos ahogados en el río Bravo. Están investigando si Ana y Alexander intentaron también cruzar a Igolpaz, Texas. Lo extraño es que hayan abandonado a este pequeño ahí en el cuarto del Hotel La Quinta. En otra información, Lucero, el día de hoy hubo una situación de riesgo en el municipio de Músquiz. Ahí en plena zona centro, un sujeto aparentemente intentó asaltar a una mujer en el exterior de una sucursal bancaria. Por fortuna intervino un jefe policíaco recién nombrado ahí en Músquiz y tras un intercambio de disparos y un sometimiento logró detener a Luis Alberto Vázquez Guerra. Aparentemente este sujeto se encontraba bajo los instrujos de alguna sustancia prohibida. Por fortuna lo logró someter algunos testigos que circulaban en estas vialidades que son a una media cuadra de la plaza principal y frente a una institución bancaria de origen español. Ahí se observó cuando este sujeto intentó dispararle al jefe policíaco y este logró someterlo. Ya están las investigaciones, los incidentes ocurrieron entre la calle Allende y Presidente Juárez a media cuadra de la presidencia municipal. Y poniendo en riesgo a mucha gente, pues este sujeto, según testigos, había disparado contra una mujer a la que intentaba despojarla de algunos objetos de valor y también contra una camioneta. Había disparado ahí en plena zona centro de Músquiz. Por fortuna ya la Fiscalía del Estado tiene a este sujeto asegurado y también lo puso a disposición del Ministerio Público para que sea investigado. Mi reporte, Lucero, es de Piedras Negras. Vaya situaciones, Francisco. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurra allá en la zona norte del estado de Coahuila. Un abrazo grande y que sea una excelente noche. Muy buena noche. Buena noche.